Tiburones, toros se fueron antes de lo esperado, así lo dio a conocer el prestador de servicios turísticos y buzo, Ramón Magaña, quien recordó que normalmente los escualos se retiran hasta febrero, sin embargo en esta ocasión se ausentaron desde diciembre. Aunque dijo el tiempo que estuvieron en las aguas caribeñas dejaron una buena derrama económica, esta hubiera sido mayor en caso de que hubieran permanecido un poco más de tiempo, sin embargo probablemente todavía puedan regresar. Pues nos fue bien, al principio estuvo bastante fuerte, bastante con mucha demanda, pero pues como todo ciclo natural no es que tenga un fin pero tiene sus variables y este año les tocó a los tiburones irse un poco temprano. No estamos seguros si se habrán ido a parir o si se habrán ido ya definitivamente, cosa que no creo en lo personal, porque de acuerdo a las bitácoras que tenemos, de acuerdo a los elementos que tenemos de temporadas pasadas está sucediendo lo mismo que pasó en el 2019. Generalmente cuando ellas se van a parir se van entre la segunda y tercera semana de enero. Esta vez se fueron en la segunda semana de diciembre, cosa que es muy raro. Y les tardan alrededor de dos o tres semanas en regresar. Ya se cumplieron las dos o tres semanas y no han regresado. En el 2019 tuvimos un evento similar y regresaron, pero regresaron hasta febrero. Entonces posiblemente creemos que esto se pueda volver a repetir. Añadió que además de un clima poco constante, el hecho de que los tiburones se retiraran está generando cancelaciones o que los turistas cambien de tours o actividades. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.